Mirad, nos han llegado unas tazas para la hora del té estupendas. Viene por un lado el mapa de merodeado y por el otro, pues eso que vamos a hacer travesuras. Y pues es como el mapa de merodeado, pero en vez de con un conjuro, pues funciona con agua calentita. Vamos a abrirlo. Son un poco grandes, no son como tazas normales. Mira aquí un aviso. Tiene unas cositas. Vamos a ver. Me da el cable. Está muy bien, ¿no? Es una taza muy mágica. Como mola. A ver, por el otro lado. Mira, son en más pasitos. Qué guay. Qué guay. La taza del merodeador. Qué guay. Qué guay. Si Carmen, lo has notado para encontrar unaatti Canvas con Zenon영bucks. Sír. Államos. Qui Música y Mor犬 y Salinas enutchlia. Nohigh y eleman ça desde la pantalla del panel del país. Vale?